¡Suscríbete al canal! 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 So mga kaveli, ganito pala yung pagpitas na ito, so iiponin mo muna tapos lipat-lipat siya. Lipat-lipat. O, wala na, tapos na. Balik naman natin doon. Tama-tama, inginim talaga. So mga kaveli, nakaka-enjoy, mamitas ng pakuan. So ayan, si Michael po, nakabasag na yung sampakuan. Sige, po. Oh, tapos na, wala ka! Lumabruweno, lumabato. O, kaya, malaki. Nid. Iyalo. Oh, ha, 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 ha. Iyalo. Iyalo. Omnya amatetnya harga naman. Alamak, gini. Itu lameska. Nganasem, samapelah. Semapelah. Melayu, tayu. This side and then there. Oh, jadi fair. Oo. Mas dayo. You know. Bak. Kota likon. Bak. Pasyo. Oh. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hello, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal de familia Torres y Papa Joe Vlogs! ¡Pamilia Torres y Papa Joe Vlogs! ¡Suscríbete al canal! ¡Buhay Franz! ¡Buhay Franz! ¡Papangstv! 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 Excuse me! ¿ flavour donde tienes independencia? ¡Buy bien! ¡ pempa se frtó! ¡Para noone teassa aquí! ¡P zapatape! ¡Papá loz! ¿Qué tal? ¿Eso es 27? ¿Qué es lo que pasa? ¿Adem que te va a poner? ¿Qué tal? ¿Para dónde te va? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Hay algo así? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí en la línea? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.